De inmensa alegría me envuelve la vida con tu fiel sonrisa mi bella princesa, mi niña adorada querubín divino eres todo un ángel bajada del cielo con bella ternura eres tú mi encanto eres mi tesoro bebita querida le doy gracias al cielo porque tú eres buena hijita de mi alma alegras nuestro hogar con tu tierno mirar con tu sonrisa pura tú eres la estrella bajada del cielo con bello destello que brota en tus ojos es lo que ilumina tu cuna florida le doy gracias al cielo porque tú eres buena hijita de mi alma alegras nuestro hogar con tu tierno mirar con tu sonrisa pura tú eres la estrella bajada del cielo con bello destello que brota en tus ojos es lo que ilumina tu cuna florida